Al fin, estamos en el cine también, viejo, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes con eso? Imagínate, para mí una sorpresa realmente. ¿Por qué te sorprendió? No, es que yo nunca pensé que yo iba a actuar. Robertico, venga, digo, ¿cómo así, maestro? Sí, venga, usted va a estar aquí. Gracias. Para ser mi primera vez, creo que yo te he tenido suerte. En una película donde esté Chedi, el boli, Jochi Santos, Daniel Sarkos, René, Manosuna, Líos de Osoria, Fausto Mata, estamos hablando de un elenco. El nagüero. El nagüero. El boli, lo dijiste. Estamos hablando de un elenco, Carolina, aquí no tú es un elenco, o sea... Pero una pregunta, ¿te gustaría, ya que diste este paso al cine, hacer el crossover para el cine americano en inglés? Espérate. No va a complicar. Chedi. Creo que me estoy burlando. Chedi. Chedi, oye, Chedi. El doctor. El doctor. Hay que soñar en grande. Sí, sí, sí. Oye, Chedi. Hay que aprender a disparatear en chiquito. Yo no voy a dejar aquí sentada. El doctor, oye, el doctor dice dos veces cállate en la película. Pero, ¿y dónde? El control de Mañiñeco. Yo creo que uno lo editaron. Yo oye dos veces cállate en la película. Y uno está editado lo que editaron. ¿Quién me dice? Una tablita ahí de queso, sí. Habla de queso. Jamones, uvas. Uy. Oye, esa vaina. Ahí está. Acabó. Acabó el minuto. ¿Cómo fue? Hace nada. ¿Cómo fue? Hace nada. Perfecta. Cruza un lado que no te roben la ropa. Y yo voy a... Señores, yo en una noche perfecta voy a estar pendiente de que aúba. Y a la luz, y a la luz. Yo lo que quiero en una noche perfecta es que me besen. Y alcohol del que pita. Y alcohol del que pita. Y el alcohol del que pita. Y el que pita. Supongo que después de ese ambiente que viene lo otro. Él no barajó mucho el tiempo. Oye, eso es para que después hay... Tú vas a dejar frío. Yo una hora sacudiéndome la arena. Ah, vine. ¿Cómo? Sacudiéndome la arena. Y echándote mucha agua. Es un mueble, pero tú te lo digo. Cuando terminemos allá, digo, desentierrame ahora que me quede enterrame. Desentierrame. El sobre azul te quedó a ti, el último. Doctor Náster, dime. Doctor Náster. Cuéntame para ti. Ajá. ¿Qué sería un trabajo perfecto? Un trabajo perfecto. Que paguen mucho. Se puede decir que no funciona. Todo lo que tú quieras. Tínate un minuto. No te pongas de flojo ahora. Mira, un trabajo perfecto sería el de mi casa. Ajá. En mi casa yo tengo prácticamente el trabajo perfecto. Ajá. Yo trabajo en mi casa y como de mi casa. Mmm. Claro, yo me prendo una luz y empiezo a grabar y lo que se me ocurra lo hago. Y me llegan clientes y me pagan por eso. Para mí es un trabajo perfecto, pero no tengo que moverme de mi casa. Yo tengo una cliente de la cama y ahí me llega un cafecito, me llega un desayuno. Y estoy moverme de la esquina de mi cama. O sea, por ahora yo tengo un trabajo perfecto. ¿Tú eres casado, doctor? Yo no soy rico millonario como tú eres, pero yo... ¿Tú vas a buscar un trabajo perfecto, no millonario? Para mí es un trabajo perfecto. ¿Pero tú eres casado, doctor? No, no, no. ¿Y quién te atiende y te lleva ese desayunito? Doña Marta. ¿Tu madre? Tu mamá. Entonces, el trabajo perfecto es el que haces ahora mismo. Sí, para mí. Publicas cosas por las redes sociales, lo que te ocurre. O sea, lo que tú levantas y sin moverse de su cama. Y ganando dinero. Ganando dinero. Bueno, en Código Paz. ¿En Código Paz qué fue? Que yo salí en la película Código Paz, fue realmente mi primera vez. Ajá. Duramos desde las seis de la mañana, recuerdo yo que llegué, hasta las seis de la tarde grabando esa parte. Sí, así se hace. Y yo sabía, o sea, la parte que me habían cogido, yo sabía lo que era y ya. Sí. Y yo fui con mi familia a salir a ver el cine. Entonces, en el momento en que yo había salido, me paré, digo, atención. No pestañen o no me van a ver. Los ojos abiertos, así que eso era. 36 minutos. Mi lésima de segundos. Y tú, segunda vez, entonces, la otra, ¿qué fue lo que te va a decir? Y tú, cuéntame, ¿cómo harías eso? No le gustaba ni siquiera. Tú sabes que, en mi caso, ¿cuál es el problema? Yo soy el más bonito del grupo mío. ¿El grupo tuyo? De amigos. Esos amigos míos, nosotros, parecemos una tribu. Es verdad, es verdad, búscalo en Instagram. Y el ñeco, cállese, sigo León, dice, entonces, chingoso. Cada vez que yo veo, cada vez que yo veo un amigo mío con una novia bonita. El moraleya. Digo, mira, tú ves esa, es una puerca. Si ella le hizo corral, me puede hacer corral a mí. Ya yo lo veo como, ya yo lo veo como referencia. Bien. Entonces, uno empieza a hacer esos chistes. Uno, yo trato de no meter la pata, en verdad. Porque yo no soy ese tipo de persona. Aunque a mí me lo han hecho, a mí me lo han hecho. A ti no te lo han hecho, Chedis. Espérate, no le pregunte a más nadie. A mí me está buscando coro, pata, pata. A mí me ha dado manazo. ¿Verdad? Sí. Dos. Yo me estaba llenando con bonito. Entonces, yo lo manejo, yo no, yo no. Le hago sus chistes y sus cosas, pero no. No, no, no. Te quita de ahí. Chedis García, cuéntame a ti, ¿cómo te pasó? Yo fui en rojo, maestro. Ay, ay, ay. Y al mundo yo, la 27 con más y me voy, hombre. Pero tú te diste cuenta que te fuiste en rojo. Tú sabes que el amarillo es un tal vez. Un quizás. Un apuro, un apuro. Un ya voy, un ya voy. Un puede ser, sí. Entonces estaba en amarillo y yo le di. Y se puso en rojo ahí mismo. Y yo seguí volado, 27 con gom. Ajá. Yo no sé de dónde que ellos salen. Parece como que eran abajo de la tierra. Y ven una vaina y uno que pisa así. Y salen debajo de la tierra así. Oye, estaba ya cuadrado, esperándome fuera de aper. Parado. Cuadrado, esperándome fuera de aper. Y yo, tranquilo, bien, con calor. Y yo, ¿qué es usted? Y yo, no, tranquilo, a trabajar. No, no, no. ¿Qué es usted? Que fue en rojo. En rojo. Yo, pues, tiene problema. Y yo, yo, no. Yo, por eso lo vamos a hablar porque usted sabe. Mire, yo ando con una comida ahí que es para la doña. ¿Y usted quiere decirle? Le iba a dar un locrio que tenía ahí. Pero tenía una tía enferma y iba a llevar una comida a la doña. Ajá. Digo, un locrio que hay ahí. Y no lo quiso. No quiso. No entro en esa. No entro en esa. Pues intentaste sobre la noche. ¿Cómo que lo? De todas las dietas hoy día. Huevo y aren que usted tiene que mandar a comprar camarones. Y botar a la cacarita de los camarones de adelante en la acera. Para que la gente vea que se compró camarones. Va, va, va. Y el camarón de huevo. Es bonita. Es así. Allá yo hago así. Con el huevo ni se casea ni sube de precio. Allá yo hago así. ¿Qué tú haces? Los cacarones de huevo le digo a doña Marta que lo bote en una funda negra. No me digas. Para que no lo vea. Cuando es cacarón de cosas, cangrejos, lo hago así. Lo tiramos así. Yo mismo lo hago así con el pie. Yo mismo lo hago así con el pie. Eso ayuda. Y después, entonces, hubo un día que tenía un malestar. A estos camarones me tienen malísimo en el bómalo. Yo tengo que callarlo. Ay, ay, ay. Ahí te entra el juego de... El 10%, un 10% de los hombres ha hecho el amor al menos una vez en su vida. En una escalera o en la calle. ¿Qué les parece? Al menos... Una vez en su vida. ¿Tanchi? En una escalera o en la calle. El 10%. ¿Cree que se ajusta a ese dato? No, claro que no. ¿Dónde más? Vamos a ponerlo en la escalera. Depende de dónde sacaron eso, porque si en Villajuana, los números se disparan. En Villajuana, no hay edificios que se hayan salvados. Porque ya la mayoría de las casas son de dos. Son tan malos los tigres que desde que salgan... Hay un edificio, explotan los bombillos. Oh, sí. Sí, del área común. Vamos, un TN. Ajá. Y ya. Claro. Del área común, es verdad. ¿Sabías cómo están las tamañas? Entonces, eso no aplica. Esta cifra estadística no aplica para Villajuana. Sí, lo que pasa.